Buenas tardes, les explicaré cómo instalar el software llamado XAMPP. Primeramente lo que tendremos será descargar el archivo directamente desde la página, aquí hay para Windows, Linux o Mac. Yo en este caso ya lo tengo descargado y directamente lo instalaré. Aquí esperaremos a que se empiece a instalar. Aquí se empiece a instalar. Aquí comenzará a instalarlo Gracias por ver el video 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 Bueno aquí ya terminó de instalarse Ahora lo que haremos será configurarlo para que se activen los servicios Primero activaremos Apache Aquí hay varias cosas que influyen para la instalación Ahora ya que quedó instalado Ya quedaron activados los servicios Checaremos en la red en cualquier página Si está activa Entraremos a la... Entraremos a... Y nos tendrá que aparecer la página de... Nos tendrá que aparecer la página de MySQL Bueno ahorita la de Apache... THP MyAdmin... Y eso quiere decir que ya está funcionando... Y eso quiere decir que ya está funcionando... Los servicios... Vamos a ir directamente... Vamos a ir directamente a la página... A cualquier navegador... A cualquier navegador que tengamos... Para verificar que estén funcionando... Y... 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 Vamos a digitar... Vamos a... A teclear... En la barra... Localhost... Diagonal... PHP... MyAdmin... MyAdmin... Ya que lo digitamos... Nos manda directamente... A esta... Página... Cuando nos aparece esto... Significa que ya están... Funcionando... Y ya puede iniciar el programa... Bueno... Pues esto sería todo... Muchas gracias por su atención... Hasta luego...